hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas aquí andamos grabando estos días así que nada hasta donde nos dé el tiempo estaré grabando así que nada chicas hoy me voy a decantar por la paleta de chef gramme vale voy a coger la paleta de rose coat vale estoy probando estos dos tonos aquí vale que son estos dos días aquí abajo vale porque me llama mucho la intención no sé por qué pero no sé si vamos a hacer algo así como estilo ahumado creo que me voy a decantar por un ahumado vale voy a utilizar todo en todo el párpado esto vale lo voy a poner desde abajo hacia arriba vamos a poner el de brillito justamente encima y uno más clarito pues para la parte de arriba del todo de la transición vale bueno chicas voy a ir desde abajo arriba voy a ir con un con este colorcito de momento vamos a hacer como siempre que ya sabéis que odio las líneas de expresión estas que salen aquí de los pliegues entonces ya sabéis que yo quiero intentar de ir haciendo ahumaditos que ya sabéis que yo en el tema de los ahumados no tengo toda toda la experiencia todavía vale entonces pues todavía no no ando puesta quiero ir haciendo ahumaditos de varios de muchos más colores quiero ver cómo se ven guau este color es una verdadera pasada no lo pensaba que se iba a ver tanto vale bueno chicas me voy a decantar por ahí con la de difuminar vale porque quiero que se vea el ojito bien pasadito con el color vale sin necesidad wow ya sólo así me gusta vale ya sólo así me gusta vale y voy a pasar un poquito por aquí porque quiero que se alce bien por encima del párpado vale por encima del pliegue así que vamos a ir primero con un ladito y ahora con el otro pues ya sabéis que yo fanática fanática de los ahumados pues me gustaría hacer me gustaría hacer más ahumaditos vale obviamente porque no suelo hacerlo muy frecuente así que hoy toca un ahumadito de este tono es como una especie de rosita rojizo así que vamos a ir con este color y ahora me busco la brochita de difuminar chicas porque quiero vale que se vea que miremos de frente y se vea bien por todos los laditos así que me voy a asegurar de que está todo bien pimentadito incluyendo las líneas de la alfina de la rayita vale y ahora chicas voy a limpiar esta misma brocha vale porque quería coger otra voy a coger una de precisión vale y chicas me voy a ir por un color más clarito vale voy a ir por un así o quizás este de aquí para ir por todo el contorno del filo vale y como es un poquito más rosadito pues obviamente lo voy a subir arriba tanto de esquinita como para arriba vale quiero que la zona de arriba quede lo más limpito posible no importa la de veces que tengamos que pasar chicas pero que se nos vea el cual el marco pues hace posible que se vea bonito vale ya sabéis que no me gusta que se quede ni parchudito ni tampoco me gusta que se quede el color muy muy poco marcadito en la zona de arriba vale mira lo único que no he hecho es coger color marcar bien la esquina vale y volver a marcar con más clarito por si nos queremos llevarlo hasta el final vale y lo voy a llevar con el más clarito hasta el final hasta donde queremos llevarlo vale y lo elevamos nos vamos al otro ladito vale vamos a pasar primero con el tono más oscuro incluyendo la esquinita por si acaso no nos pasamos pero como queremos que todo cumpla a rajatabla lo que queremos vamos a ir primero aquí ahora aquí y vamos a ir subiendo chicas este ahumadito vale me gusta vale no voy a decir que no pero pero los colores me agradan vale para que utilizaríamos algo así no sé chicas yo creo que para una cenita algo de fiestita algo de salir vale mira ya me hice el churretón hasta aquí pero como yo siempre digo no importa vale si os queréis asegurar de que todo quede dentro pues aseguraros bien porque este color tiene que ir también si os queréis asegurar pues oye que como yo digo en el gusto de de pedir en el gusto de pedir está el gusto de nodar pero yo quiero que el color oscuro predomine un poquito vale porque lo que quiero conseguir con este que el más clarito predomine en la parte alta y me subo lo más arriba que me guste vale para que se vea lo más similar posible chicas voy a coger la brochita plana y me voy con el de aquí vale este que parece como una especie de rojizo vale y me gusta porque es un satinado no sé si lo podéis ver es como el mismo que llevamos puesto de un momentito chicas es que ya a la hora que estoy todavía grabando yo os aseguro que no veo absolutamente casi nada vale pero espero que lo podáis ver a ver voy a intentar de subir un poco la luz del foco uy un momentito os apague os apague os apague y lo tengo al máximo siempre pasa igual siempre que toco donde no debo el foco no sé pero me llama mucho la atención este color parece como rojizo cobre pero asimilar asimilados los dos tonos son muy muy parecidos vale mirad asimilan bastante vale entonces cuando lo ponemos aquí lo que quiero es ver como se vería los dos juntitos vale ya veis que me pongo me pongo bastante vale bueno chicas darme un momento limpio todo lo de aquí pongo la base el corrector lo pongo todo y ya vuelvo bueno chicas pues ya estamos aquí ya hemos sellado todo vale y iba a coger algo para hacer un delineador rojo porque me iba a poner algo rojo pero he pensado de no tenemos un marrón vale vamos a utilizar el marrón hoy lo he pensado mejor a ver si puedo y así se verá y solo tengo que inclinar un poquito y darle un poquito de color vale me gusta más con el marrón no voy a decir que no vale y lo voy a hacer desde atrás para que lo podáis ver bien vale hasta donde me caga la caída y ahora sí chicas solamente estiro un poquitín para ver donde tenemos que ir rellenando porque ya os digo que ando aquí ya sin luz vamos que ya no hay ni luz natural ni nada ya es completamente oscuro 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 y son las 7 y media de la tarde bueno vamos a utilizar la máscara de pestañas si la encuentro si si la encuentro vale la he guardado sin darme cuenta vale porque ando aquí con todos barbascados así que hoy no me voy a grabar dos vídeos por la tarde chicas me metí el cepillo del ojo vale y no voy a poner mucha cantidad porque después le cuesta la vida sacarlo y se me olvidó utilizar después el productito de check glam que compré para quitar el limpiador el removedor de pestañas después se me olvidó usarlo así que vamos a utilizar el lápiz clarito y nada chicas vamos a aprovechar el tono oscurito vale quiero aprovechar el tono oscurito para coger se me cerró no sé por qué se me cerra vale y hay aquí dos tonos en plan clarito vale que me gusta bastante para la zona de iluminación y voy a ponerle este porque yo creo que este es el que le va a dar un poquito más de va a quedar mucho yo creo que va a quedar mucho mejor que el otro ya el otro es rosadito completamente y este más bien con un subtonito doradito yo creo que este le va a venir mucho mejor y la máscara pestaña abajo chicas ya sabéis que esto es fundamental en el maquillaje yo digo que para mí ponerse máscara pestaña abajo es fundamental porque si no es que no estaría acabado a ver chicas hoy yo con este maquillaje me voy a decantar por coger esto vale voy a coger el bronceador voy a limpiar la brochita de paleta del contorno vale y hoy voy a coger bronceador hoy no quiero yo ponerme paleta de contorno ya os digo que no me gusta últimamente el tema de la paleta de contorno quiero ponerme más el bronceador a ver os cuento tengo entendido vale que cuando tú te pones lo que es el tema del bronceador se ve el maquillaje el ton se ve la piel un poquito el maquillaje se ve como un poquito más natural vale los rasgos de faciales son más naturales entonces estoy decantando por gastar lo que tengo y y donde tengo los huecos quitarlo todo limpiarlo y desinfectarlo y rellenarlo de de lo que es eso de lo que necesito ¿no? que es esto entonces esto lo tengo aquí para el uso de como el de ahora ¿vale? el previo aviso así que para no tocar ninguno que tengo allí pues mejor a ver chicas voy a utilizar un rubor súper clarito así que me voy a decantar por la paleta y de ser color a los love love flocks ¿vale? esta paleta me encanta pero pero este color es súper clarito ¿vale? lo único que lo único que pasa es que al ser por bocitos no es que sea malo sino que nos pone una carita ¿veis como se ve un poquito más más natural ¿vale? es que no hay algo más naturalito aquí en en esto de aquí ¿vale? ya esto es otra cosa y a ver voy a mirar esto de aquí no esto es una paleta de sombra ¿vale? y hoy chicas voy a coger el iluminador doradito que hay aquí vale y hoy chicas voy a decantarme pues por un labial con este color creo que vamos a utilizar no sé si tengo aquí un rojo creo que sí ¿vale? hoy me decantaré por un labial rojo creo que es este y hoy no voy a perfilar ni nada además hace tiempo que no me ponía un labial rojo guau guau y chicas me encanta un labial rojo con este maquillaje me encanta además que se ve suavecito discretivo bueno suavecito en el aspecto de que es un es un ahumadito un poquito colorido no es el típico marroncito tampoco es un color rosadito está entre los rosaditos rojizos entre los rositas new o sea un poquito de todo ¿no? pero oye no está nada mal chicas como siempre os digo el spray fijador para que el maquillaje dure que a mi la verdad me va a durar el tiempo de terminar el vídeo hace la foto y ya está y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy cualquier cosita duda preguntita consulta que tengáis ya sabéis me lo dejáis en comentarios como siempre os digo que os invito a suscribiros al canal activar la campanita darle like suscribiros y compartir y como siempre os digo que ya también sabéis que me podéis seguir pues por mis redes sociales y nada cualquier cosita que queráis que os apetezca que hagamos en el canal me lo podéis decir ¿vale? así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito